Sin duda es uno de los edificios más conocidos del mundo, la sede de la ONU en Nueva York. Es aquí donde los 193 estados miembros de la organización que fue creada en 1945 se reúnen para de forma pacífica intentar resolver sus contenciosos para preservar la paz, la seguridad y la justicia internacional de acuerdo con la Carta Constitutiva de la ONU. Redactada en San Francisco en la Conferencia de Naciones Unidas a partir de las proposiciones de China, Estados Unidos, el Reino Unido y la URSS, fue adoptada por unanimidad el 25 de junio en una votación presidida por Lord Halifax. Es mi deber, honor y privilegio solicitar el voto para la aprobación de la Carta de la ONU. La carta fue firmada al día siguiente por los 50 países originarios, representaban al 80% de la población mundial, pero no entró en vigor hasta ser ratificada el 24 de octubre de 1945. Dando lugar a la creación de los seis principales órganos de la ONU, la Asamblea General es el órgano político de representación y discusión. El Consejo de Seguridad es el principal responsable del mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. El ECOSOC coordina las políticas económicas, sociales de medio ambiente y desarrollo de la ONU. El Consejo de Tutela se encarga de la descolonización de los territorios. La Corte Internacional de Justicia, cuya sede se encuentra en la haya, resuelve los litigios entre los Estados. Y el secretariado, dirigido por el Secretario General, se ocupa de la gestión cotidiana de la institución. La carta establece también los principios de las relaciones internacionales basados en la igualdad soberana de los Estados miembros, su compromiso en la prohibición del uso de la fuerza contra la integridad territorial de los Estados miembros y el deber de asistencia en las acciones emprendidas por la ONU. Para las mujeres congolesas.